El presidente Zagasti apareció en un fugaz mensaje a la nación anunciando que ya se ha firmado el contrato con el laboratorio Pfizer por 20 millones de vacunas. El primer lote con 250 mil dosis llegará al país durante el mes de marzo. Y ya cerramos el acuerdo con Pfizer para que nos entreguen 250 mil dosis de vacunas en marzo y 300 mil en abril, como parte de un total de 20 millones de dosis que se entregarán en los meses siguientes. Además, mencionó que el primer lote de vacunas del laboratorio Sinopharm está asegurado para el 13 de febrero. Todos esperamos que no haya nuevos cambios. La variante británica de la COVID-19 no será la única que complique a nuestro maltrecho sistema de salud. Esta mañana la ministra de Salud Pilar Mazzetti confirmó nuestros temores. La variante brasileña del coronavirus está entre nosotros. Esto se va a poner feo. El Instituto Nacional de Salud realizó el secuenciamiento del virus y encontró la versión carioca en las regiones de Loreto, Huánuco y Lima. De acuerdo con Mazzetti, la presencia de esta mutación del bicho explicaría en parte la pendiente en ascenso de la pandemia y sus contagios. En solo cuatro semanas se alcanzó el nivel de los primeros dos meses de la COVID en Perú. Esto es una porquería. Por Dios, tengo miedo. Mientras, en Reino Unido se detectó una segunda mutación en el virus que lo hace más resistente a la respuesta con anticuerpos. El bicho se resiste. Existen recursos, pero no hay personal. Dijo muy preocupado Armando Calderón Vera, jefe de Recursos Humanos de la Gerencia de Salud de Arequipa. Se necesita contratar al menos 1.500 trabajadores para cubrir la primera línea, pero la falta de profesionales es un impedimento. Calderón Vera manifestó este jueves que la región arrastra por más de 30 años un déficit de personal desatendido por las autoridades. El coronavirus ha profundizado más esta brecha. Se ha enviado a 2.600 de los 6.500 trabajadores a sus casas por considerarse población vulnerable. Con el estado de emergencia, la Jereza pudo contratar a 1.547 trabajadores asistenciales mediante el régimen CASCOVID, pero es insuficiente. Solo queda cuidarse. Lo que se veía venir. El Tribunal Constitucional declaró inconstitucional la ley número 31083 aprobada por insistencia en el Congreso de la República. La norma habilitaba el retiro de los fondos o NP hasta por 4.400 soles, divididos en dos partes. Los magistrados debatieron en torno a la demanda de inconstitucional presentada por el Ejecutivo contra la ley del Congreso. Si bien el Tribunal no encontró vicios de inconstitucionalidad formal en el procedimiento legislativo de la ley, sí encontró vicios de inconstitucionalidad material. Un duro golpe a la economía de pensionistas que esperaban un pequeño alivio financiero en medio de la pandemia. Eso fue todo por hoy. Si deseas saber de esta y otras publicaciones, visita nuestra página web y nuestras redes sociales. El Búho. La mirada del interior.